Como estaba previsto el sábado 24 de diciembre, en la comunidad San Juan de Puerto Nuevo, se presentó a los habitantes y turistas el Pesebre Acuático, una iniciativa desarrollada por la comunidad, bajo la coordinación de Bolívar Pim y el concejal Edison Mendoza. Un Pesebre que fue construido con material de la zona, así lo manifiesta Limber Valencia, quien fue el encargado de su construcción. Bueno, yo me tiré nomás como día y medio nomás me tiré haciendo esa balsa, acompañado con el señor Guale Caicedo, cabito, bollita, palito, clavito y esa hoja de cade, todas esas cositas así hicimos nosotros. Más o menos uno siempre y cuando, como uno es carpintero, pues uno siempre y cuando uno sabe colaborarnos. María Reina Hurtado es una de las integrantes del grupo musical de Marimbas, que presentaron arrullos con bombos y maracas al niño Jesús. Los que estábamos cantando ahí, cantemos, cantemos con dicha y con fe, si no los dan chicha, los darán café. Cantemos, cantemos todos sin zapatos, que a la medianoche comeremos patos. El arrullo, la concha, la concha, la concha viene bajando para hacerle un ceviche a los que vienen llegando, para hacerle un ceviche a los que vienen llegando de las hijas del padre. Bolívar Pink es el coordinador de comunidades y fue parte de la iniciativa para hacer este pesebre acuático, el cual tiene un significado especial. En representación al bautismo de Jesús, hoy lo estamos realizando acá en el río Quinindé, en un pesebre acuático donde la comunidad entera se ha venido a ver este hermoso pesebre que verdaderamente me siento contento, agradecido, para darle la importancia del turismo. Eso es lo que buscamos, que nuestras comunidades crezcan, que se conozcan a nivel cantonal, a nivel provincial y a nivel nacional, que es lo hermoso que tenemos acá, que es un maravilloso río. Y con esta gente hospitalaria, que es la comunidad de Puerto Nuevo, bienvenidos acá a esta hermosa comunidad y que disfruten de esta feliz Navidad y un próspero año nuevo a cada uno de ustedes. Edison Mendoza, concejal de El Carmo. Hoy en día, pues, realmente estamos viviendo una noche maravillosa, el nacimiento de Jesús, pero algo diferente sobre el río Quinindé. Esto es importante porque se está fomentando el turismo, y más que todo compartiendo con la gente humilde, la gente sincera, la que tiene aquí Puerto Nuevo y todas sus comunidades. Sin duda alguna, esta propuesta especial para celebrar la Navidad en nuestra hermosa tierra, el próximo año atraerá muchos turistas locales y nacionales. ¿Se da cuenta que le dice que el aguardiente de caña? Y el aguardiente se toma, se tiene un rato en la boca, para que sepan ustedes que esta mujer no se provoca.